Como siempre que reparte dividendo Telefónica, además de que este sí es real, pues no se trata del típico script dividend que está de moda desde hace años, se produce una importante distorsión en el IBEX 35. Y es que hoy Telefónica ha realizado un pago en efectivo de 0,40 euros brutos por acción y eso, sin lugar a dudas, está provocando una distorsión en nuestro selectivo que en este momento caería en torno al 0,80%. Para que este efecto dividendo fuera recogido y ajustado realmente a nuestro selectivo, necesitaríamos del IBEX Total Return. Luego, ni el IBEX 35 estaría cayendo un 0,80% ni Telefónica estaría desplomándose. De hecho, con la cotización en los 11,85 euros se estaría dejando un 0,29%.